El conseller de Interior, Joan Ignacio Elena, ha anunciado que los mozos de escuadra dejarán de aplicar en Cataluña la ley mordaza, amparándose en sentencias de tribunales europeos y del constitucional, ya que considera que no tiene sentido sancionar a manifestantes si se movilizan pacíficamente. Así lo ha desvelado Elena en una entrevista en Cataluña Radio, en la que ha anunciado un cambio de criterio para hacer prevalecer los derechos fundamentales, como el de la libertad de expresión, el de reunión y el de información, en la tramitación de los expedientes vinculados a la ley de la seguridad ciudadana, conocida popularmente como ley mordaza. Lo que no tiene sentido es que si una persona se manifiesta pacíficamente tenga como consecuencia una multa o que cuando un periodista o un fotoperiodista toman una fotografía tengan como consecuencia una sanción, ha remarcado Elena. Amparan sentencias del TC, y tribunales europeos. El conseller ha subrayado que este cambio se amparan distintas sentencias de tribunales europeos, y del propio constitucional en que no se aplica miméticamente la ley mordaza sino que se ponderan otros derechos básicos porque estiman que el ejercicio de derechos fundamentales no se puede considerar un delito. Por lo tanto, cuando alguien pacíficamente se movilice, lo que no tiene sentido es que si se moviliza pacíficamente tenga como consecuencia sanciones, como se ha producido hasta ahora, ha señalado. El conseller ha dicho que le sorprende que haya muchos partidos ha citado en concreto el PSC, que hayan pedido la derogación de la ley mordaza, y que ahora se pongan las manos en la cabeza cuando no se aplica de forma restrictiva. Lo que hacemos es aplicar la ley. Y la ley se aplica ponderando derechos, y en ese caso la ley mordaza junto con otros derechos como el de la libertad de expresión o de manifestación, ha remarcado. Además, Elena ha anunciado que se separará orgánicamente el proceso de denuncia por parte de la policía y el de instrucción de los expedientes, para que tengan una dependencia orgánica diferenciada, de forma que la instrucción pasará a manos de la Dirección General de Administración de la Seguridad. Lee también Julia Hurtado por otro lado, el conseller ha considerado un error la presencia de la presidenta del Parlamento, Laura Borrás, en el corte de la Meridiana del pasado sábado, que ya no estaba autorizado por su departamento. Así, el titular de Interior ha expresado su sorpresa, ha reconocido que le contrarió y ha dicho querer creer que su participación tenía más dimensión personal por la crisis en el Parlamento. En cualquier caso, Elena ha insistido en que es precisamente la presidenta de esta institución, y por eso ve un error que participara de una movilización el día que el gobierno había decidido lo contrario. Elena ha dicho que hablará con ella, al tiempo que ha defendido que la decisión se tomó ante problemas de orden público. Lee también la vanguardia al blog test, Wii.